¿Qué es? ¿De qué hablamos cuando se trata de la mediación? La mediación es un proceso creado por la ley 13.151 del año 2010 que lo que trata es de que estas personas que llegan a un estudio jurídico y tienen un conflicto de intereses con otra recurran a un proceso adversarial. Nosotros tenemos por ahí el chip de vamos a juicio enseguida, ¿sí? Bueno, tengo un problema con alguien y la mediación o la finalidad de la creación de esta mediación prejudicial obligatoria es un poco alinear los tribunales que lleguen a tribunales realmente las causas que los particulares de este signo pueden solucionar. Entonces, una vez que se pide la mediación como dije, obligatoria, es una instancia en donde el juez te va a decir previo a cualquier demanda y demás pase por la instancia de mediación se notifica, se sortea el mediador en este momento en San Carlos somos muy poquitos los mediadores tres y bueno, uno notifica las partes de la fecha y hora de la reunión entonces vienen acá, después te voy a mostrar la sala y bueno, ahí el mediador lo que hacemos es comunicarle a las partes las reglas con las cuales se va a llevar la mediación bueno, y le da protagonismo a las partes estas partes que llegan con una carga emocional porque cuando uno tiene un conflicto es así uno quiere resolverlo lo antes que pueda entonces bueno, le da este protagonismo que por ahí en tribunales no lo tiene yo te decía fuera de cámara la mediación es un proceso muy breve, muy rápido esto implica que haya menores costos y no solo económicos, sino también emocionales porque uno cuando tiene un problema reitero, se lo quiere sacar de arriba entonces esto en una o dos reuniones las partes dialogan entre sí tratan de llegar a un arreglo y bueno, si llegan a un arreglo se deja sentado en un acuerdo si no se llega a un arreglo sí se pasa a la instancia judicial pero la verdad que en estos años que tengo de mediadora son muy fructíferas las mediaciones exacto y en qué situaciones puntuales por ahí se da esto de que bueno, a través de la mediación se puedan resolver los conflictos bueno, en reglas generales podemos decir que casi todos los intereses entre particulares pueden venir a la oficina de mediación hay solo excepciones de orden público como sean violencia de género bueno, causas penales que tienen ya su instancia en tribunales también por medio de mediaciones pero penales pero bueno, tenemos regímenes de visita regímenes de alimento cuota de alimento, perdón yo he tenido accidentes de tránsito muy variadas muy variadas y bueno, insisto en la mayoría se puede llegar a arreglos exactamente bueno, es una ley nueva que tiene 10 años es de conocimiento público ¿la gente sabe que puede resolver los conflictos de esta manera? sí, yo creo que por eso es importante esta forma de comunicarle a la gente la mediación es una buena oportunidad para que las personas lleguen a acuerdos que le faciliten lo económico una resolución rápida de sus conflictos si vos me preguntás si la gente está informada yo creo que sí lo que pasa es que por ahí no se saben las ventajas que tiene venir a la reunión si viene una instancia obligatoria que el juez te dice tiene que pasar primero por la mediación bueno, muchas veces sucede que se asesoran y dicen no, no vayas total no tiene sentido y sí, tiene mucho sentido venir y escuchar a la otra parte lo que quiere porque muchas veces no se llega a un arreglo lo que te decía es fuera de cámara no, no se llega a un arreglo porque quizá hay otra cosa de por medio por eso yo hablo de intereses hay otro interés no es solamente el que se solicita en el objeto de la mediación y muchas veces las personas ni siquiera tuvieron una comunicación ¿no? sí es que lo primero que se pierde cuando uno tiene un conflicto con la otra persona es la comunicación entonces por ahí la función del mediador es recuperar ese canal de diálogo yo siempre les digo a las partes cuando hago la presentación de la mediación aprovechen este espacio porque ¿quién más que ustedes para conocer y saber cómo resolver esto de la mejor manera? acá no es ganar-ganar acá es escuchar-escuchar para también saber qué cartas va a tener el otro en caso de ir a un juicio ¿eh? la ley es muy clara en un montón de cosas sabemos si tenemos por ejemplo que pasar el alimento a un hijo está regulado pero bueno el día la hora que voy a visitar a ese niño ¿quién más que los progenitores para conocerlo? exacto ¿y en qué porcentaje se resuelven digamos los conflictos? mira yo tengo un gran porcentaje de resolución positiva lo que me sucede si te voy a hacer honesta en esta instancia es que muchas veces no se presenta eso tiene por supuesto después el costo económico porque la ley también es clara en eso que a quienes no se presentan se los sancionan ¿no es cierto? con las costas pero muy buen porcentaje de resolución de de acuerdos digamos y y el procedimiento es bueno una citación el encuentro ¿cómo sigue? bueno en general lo que se hace es citar a las personas por medio de una cédula se les notifica dos fechas de mediación esto es para que si no pueden venir a la segunda tengan la posibilidad de la segunda mediación y en estas reuniones lo que se hace es te decía recién recuperar como un canal de diálogo entre ellas para que cada uno exponga bueno lo que necesite y bueno por supuesto ellas tienen que venir acompañadas de un abogado esto es la mediación prejudicial obligatoria también existe la mediación privada también tengo gran porcentaje de eso en donde un particular viene y dice como me ha pasado de común acuerdo realizo un divorcio con con mi mujer con mi ex y mujer bueno hacemos un acuerdo privado y eso también funciona mucho pero bueno para las que estamos habilitadas las oficinas para la mediación prejudicial obligatoria que funciona así luego de estas reuniones se labra el acuerdo o el acta final donde se dice por qué no se llegó a un arreglo puede ser por ausencia de las partes puede ser porque realmente los intereses son muy muy distintos uno quiere pasar una cuota de alimento de un 30% y el otro pide un 60% entonces están muy lejos pero bueno vuelvo a insistir esta es una oportunidad de cambiar el paradigma que tenemos adversarial de conflicto de ir enseguida a un juicio entablar una demanda para recuperar esto de las partes que tengan protagonismo exacto ¿hay muchas oficinas de mediación en la zona o no? no actualmente está en San Carlos Sur está la mía y en San Carlos Centro hasta hace poco venían unas mediadoras de Santa Fe pero bueno dejaron de venir y creo que está actualmente funcionando la doctora Benicelo con su oficina y la doctora Godoy o sea seríamos tres en total si tendríamos que sintetizar lo que es la esencia de esta ley que obviamente se creó por algo ¿no? por una necesidad social ¿qué podemos decir? bueno yo creo que es un poco lo que te decía hoy de construirnos desde el diálogo el respeto hacia el otro que las partes recuperen el protagonismo en ese problema y que sean ellas las que busquen esa solución que solo llegue a tribunales aquellas causas que bueno no quede otro remedio pero no llenar los tribunales de expedientes de causas y cosas que pueden resolverse entre partes así que te agradezco esta posibilidad de difundir invitar a todas las personas que tengan algún problema que se asesoren con sus abogados que insistan sobre la posibilidad de pedir una mediación y resolverlo en esa instancia la mediación es una instancia muy productiva es un método de resolución de conflictos pacíficos y les aseguro que bueno el que lo conoce puede hablar muy bien de la mediación